Seguro que más de una vez os habéis comido con patatas, al igual que yo, algún bulo alimenticio. ¿Qué si los frutos secos engordan? ¿Qué si los transgénicos te alteran las hormonas? ¿Qué si les están poniendo unos químicos a las lechugas que luego te llegan a la sangre? Si es que todo esto puede dejarnos más confundidos que a Bob Dylan grabando We Are The World. Para evitarlo, te invitamos a asistir a la jornada programada por AEPLA, Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, el 22 de octubre en Fruit Attraction 2019, que se celebrará en IFEMA, Feria de Madrid. Y en particular os invitamos a venir al debate Bulos Alimenticios, tu intoxica, que algo queda, que estará dinamizado por Big Bang Ciencia y que será en el módulo 4 a las 11 y media de la mañana. ¡No faltéis!